Hoy es domingo y como último domingo de la temporada, nuevo vídeo Ya sabéis que a mí en agosto me gusta desconectar Tranquilos porque va a ser solamente 3-4 semanas de vacaciones Es agosto, necesito estar con mi familia Si queréis más vídeos míos, pues os repetís los que no habéis visto y ya está Vale, no me voy a enrollar porque este vídeo va a ser muy largo Y es que voy a hacer el famoso challenge de los Sims de tener 100 bebés, 100 hijos En 24 horas Este vídeo me lo propusieron hace cosa de medio año y yo no lo entendía Y digo, ¿quién ha hecho esto? O sea, ¿qué locura es esta? Conclusión, que yo he hecho mi fusión Voy a hacer 24 horas pero de un día entero, real, físico, no del mundo Sim, ni de partida, ni nada 24 horas, un día, todo el día jugando Y posiblemente no me dé tiempo a llegar a 100 hijos Entonces, esta es la primera parte Pero voy a hacerlo diferente, original, porque ya sabéis que me gusta cambiar las cosas Es un especial Harry Potter Harry, Jimmy contra Ron y Hermión En total tiene que sumar 100 hijos A ver quién llega antes, no a 100 Si de repente una pareja tiene 60 hijos del otro 40, pues ha ganado esta ¿Me explico? En total sumen 100 Y como ya sabéis me encanta haceros partícipes de todo esto Entonces como esta es la primera entrega, aquí abajo en la caja de descripción No vayáis todavía, esperaros al final del vídeo Os voy a dejar una encuesta para que vosotros decidáis cómo queréis que transcurra la segunda parte Por ejemplo, pues que Ron se vaya con no sé quién Lo que queráis, podéis elegir vosotros el desenlace de esta historia A ver, no hagáis mucho caso si de repente los personajes no se parecen mucho a los de la película Mientras tanto, mientras se carga la partida, quiero que comentéis qué pareja creéis que va a ser la ganadora Vale, aquí tenemos a Ron y Hermión Por favor, quiero que observéis bien la casa Porque es la madriguera de la familia Weasley La han heredado Ron y Hermión Mirad Hermión, el uniforme de Hogwarts no se lo quita Porque ella no pasa página, ella quiere seguir estudiando Ay, ay, qué bien se llevan Ay, venga va, añikiñiki ya Eso es, pidiéndoselo Mirad la casa, qué bonita, es que es increíble Vamos a subir para arriba Miradla, tiene muchas plantas Esta es para los niños Esta es la de matrimonio Aquí hay un vecino, hay un vecino Que puede ser próximo objetivo Porque el objetivo de este juego es A ver quién llega antes a 100 bebés Pero con diferentes personas Que no lo he dicho No puede repetir con el mismo Pero por primera vez tiene que ser con su pareja Pues claro que sí Eso es, venga va Eso es, dale Ahora vamos a ver cómo Hermión se va a hacer la prueba del test del embarazo Porque es muy importante para saber si se acaba embarazada o no Porque si no se acaba embarazada, otra vez que van a ir a por el bebé Los espermas de Ron serán cañeros como los de su familia Lo son Muy bien, ella ha tirado confeti Confeti que desaparece, biodegradable Ay, Ron se ilusiona Vale, ya ha visto que Hermión se acaba embarazada Vamos a dejarla vivir su vida Y vamos a ir al castillo de Howard Donde están viviendo Harry y Ginny Mirad qué pasada O sea, es que es muy fuerte Es enorme Lo que me da a mí que este castillo nos va a dar problemas Porque tardan mucho en recargarse cuando me meto en esta casa Se me quedará pillado más de una vez Vamos a ver a Ginny Que lleva ahí como un jersey de Gryffindor y está jugando al ajedrez Pues vamos a hacer ya que tontee con Harry porque aquí no hay que perder tiempo Porque si no ella se busca a otros Que es lo que va a hacer después Aquí tenemos a Harry llegando ya A ver, a ver, a ver, a ver Que no le gusta a ella Ginny tía que estabas enamoradísima todo el puto curso Ay, que quieren jugar al ajedrez juntos Venga, un elogio, sincero Sobre todo sinceridad Harry, tío, como tú eres Hacer regalo romántico La baldosa de celebridad Porque les he hecho famosos Tanto a Harry como a Ginny los he hecho como que fuesen famosos En plan, con un truco les he hecho como muy famosos En plan que irían paparazzis y todo Porque como es Harry, Harry famoso Ya era famoso en las películas como tal Por sus padres y todo eso, pues aquí igual Ya están coquetos los dos Confesadas la acción Ella ya coqueta Manera sutil de decir Cachonda Dar primer beso No lo va a rechazar ni de coña Ay, lo que nos costó ver esto en las pelis La rosa, la rosa es la clave Una rosa nunca falla A todo el mundo le gusta una rosa Porque no me da la opción de ir a por bebé Niñiki, niñiki, niña Ella ha dicho que sí Quiero ir a por bebé Que no, ahí no está la opción Vale, aquí abajo tenemos la sala Como las mazmorras Que por cierto, no tienen ni las paredes pintadas Ni nada Yo creo que el que ha hecho el castillo este Se ha quedado a medias Vamos a poner una cama Porque no había camas Muchas cosas, pero camas de matrimonio Ninguna, claro Es que hay matrimonio en Hogwarts ¿Para qué? Ya que eso hoy voy a poner Todas las paredes de ladrillos Porque la persona que lo ha hecho Se ha quedado a medias Como os he dicho Abracito antes Y ir a por bebé Me olvidé si me gusta Se lo propone Y él quiere decir Que sí, por supuesto ¡Uuuu! Los pijamas, que cutres Me encantaría saber De cuántos hijos Va a estar embarazada Ya, me encantaría saberlo ya Porque yo no puedo esperar Ahora de repente Uno Tristezas Vamos a usar el test de embarazo O sea, estos baños Parecen los de Mirce y la Llorona O sea, está muy bien hecho El castillo, la verdad ¿Creéis que sí se queda embarazada? ¿No? Ginny ¡Venga! ¡Uuuu! ¡Qué nervios! Está que ha pillado Confetti que desaparece Es magia ¡Muy bien! Ya va, contárselo a Harry Ya va, no ando con una tranquilidad Que estoy embarazada ¿Ya está? Que ya está embarazada Y todo esto Me deja barriga Ay, que acaban de hacerlo Y ya tiene barriga Fan de Harry Potter Yo ¿Qué va? Vamos a ver qué tal va la pareja De Hermión y Ron Vamos a ir viendo Porque Hermión Ya que está embarazada Ahora necesita conocer Chicos nuevos en el barrio Se va a ir Pues yo que sé Vamos a la gran ciudad ¡Uuu! ¡Qué club! Vale, hay dos chicas Parecen guapas Yo me he encantado De que esté con chicas Pero no puedo quedarse embarazada El chico, este es un cuadro ¿Dónde va Hermión? Ella no es tonta El camarero, camarero ¡Uuu! Es que mala valencia se hace Pues se hace eso con las manos Venga, sí Otro chico Moreno Ese me gusta A por qué de los dos Venga, va el camarero Presentación amistosa Vale, voy a preguntarle Si está soltero ¡Está soltero! Hermión Mala Valencia suele pensar Que tiene que ligar y todo ¡Uy, qué pereza! Yo la vi en realidad ligando Bueno, bueno Este de la camiseta hawaiana Es majo Presentación amistosa ¿Quién sabe? Uy, se ha enfadado el otro Que no le gusta Escúchame, a ver, a ver Que no le gusta Pues ¿sabéis qué voy a hacer? Que con Hermión nadie juega Y como es bruja Pues te vas a enterar Como tengo aquí este modo Aquí para hacer trampas Que no quería Pues te vas a enamorar de ella Como es bruja Es como una pócima Como una poción del amor Ahora te gusta ¿Ahora qué? Ahora sí, ¿no? Si no quieres por las buenas O por las malas Ligar Pero que no le gusta Ni con esa Te vas a enterar Ahora te la voy a poner al tope Vas a estar enamorado o no Lo siguiente Amante perfecto Ale, ¿ahora qué? Da el primer beso Vale Ya tenemos a uno ganado ¿No has querido a buenas? Pues a malas Da la luz ya O sea que se puede la acción de dar a luz O sea, muy rápido A ver, es que vosotros no estáis viéndolo todo Pero yo estoy jugando aquí mucho rato Lo que pasa es que en edición Iré cortando un montón Da la luz en el hospital Mierda Me he puesto que vaya sola Ay, quiere ir con ella al hospital Y entonces ¿cuántos hijos va a tener? Ah, lo pone igual, vale Es niña Ay, qué emoción Una Otra niña Dos A ¿Otra niña? Tres A ¿Otra? Cuatro A Pero escucha Cinco Cinco hijos Y seguro que han salido todos pelirrojos Porque Ron tiene pinta de tener ahí ¿Qué? O sea, no O sea, que tiene pinta de tener como los genes fuertes Como todas las familias pelirrojas y tal Ay, Ron, qué malo Hermión está dándole pecho Y Ron Pues al libero Vale, yo quiero que Hermión ahora haga Porque esto también se puede en este challenge Que es hacer una tarta de cumpleaños Que lo que hace es que crecen los bebés Porque a mí lo que me interesa es que crezcan Para mandarlos a independizarse Y tener nuevos bebés Porque si no, más de ocho personas no caben en la casa Ron, aquí está jugando a básquet Este, este chico Se nota que es un niño Cuando tendría que estar cuidando de sus hijos Y lo bebés llorando Muy bien Ahí el mío mientras tanto Hombre, que acaba de parir Encima Ahí, haciendo la tarta Vale, he vuelto ahora He ido a comer algo así rápido Y me estoy preparando la comida Voy a seguir jugando Vamos con Ginny y Harry Que yo flipo con la barriga de Ginny Vamos a hacer que Ginny se desplace ¿A dónde se puede ir? Al gimnasio, al gimnasio, al gimnasio Uh, esta a mí me gusta Es muy mono, muy mono Uh, mirada de malo Hacerse autofoto con fan La que supuestamente es fan mío Es un poco ir de flipada, ¿no? Pero bueno En este vídeo vais a ver varias formas de ligar Abrazar a fan ¿Pero es fan o no? Si me da la opción de que es fan Que no quiere Y encima aquel paparazzi Haciéndome fotos Mientras soy rechazada Pobrecita Quejarse de problemas Venga, va Le voy a dar pena Uh, qué culito tiene Pero esa paparazzi Que se me está poniendo encima Que me traspasa La cámara aquí metida Y que me traspasa Es magia también Es que los paparazzi son muy pesados, ¿eh? Preguntar sobre soltería Es muy importante Está soltero Voy a ofrecer una rosa Como ya sabéis Que las rosas en el mundo sin triunfan Que se ha ido Vale, pues sí, se ha ido Ha sido un fracaso Pero Que no se nos olvide Que hemos venido al gym ¿A qué? ¿Hacer ejercicio? ¿A ligar? Sí Esa de la gorra está Uh, está bien Ella hace ejercicio con gafas de sol Que no se nos olvide Que ella es famous O sea, no es famous el de UT Sino famosa Compartir gran noticia Claro, le voy a decir Que estoy embarazada Le beso las manos La rosa, venga, va La rosa nunca falla Con este voy a tener un bombo Así Romántica Es que hablaba de romántica Regalo ¿Qué? No le gusta Sin más No lo entusiasmo Juan está soltero Es que él está muy coqueto Dar primer beso Primer beso Uh Uh, este tío Presentación coqueta Está muy bueno Y los hijos saldrán súper morenitos Mira qué majos ¿Dar primer beso ya? Sí, claro A ver, a ver, a ver Si solo ha hecho una presentación coqueta Y ya de repente da la opción a besarse Pedir a hacerse novios Escúchame, el juego se ha rayado No voy a hacer eso porque su novio es Harvey Es infiel, pero fiel Que se besan aquí delante de todos Pero cómo puede ir tan rápido Esto es amor Vale, tras una pequeña pausa Lo que estaba comiendo Vamos a seguir con el juego Y vamos a ver cómo Hermión Se trae al chico este negrito Que conoció en el bar Pues la llama por teléfono Y está a punto de llegar a casa Ella corriendo ¿Él ya ha entrado a casa? ¿Él ya ha entrado? Esto es muy rápido Aquí no hay Un hola, buenos días Gracias por invitarme No, ya directamente se pone él En mi ordenador Que no, que no Ir a por bebé Así del tirón ¿Tú no has entrado rápido sin avisar? Pues yo a por bebé Uy, y Ron ahí en casa A mí esto me pone muy nervioso Porque si Ron les pilla Mira, 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 mira aquella En el fondo ¿Que Ron va a subir también para arriba? Ah, Ron va a por los bebés Así me gusta Un buen padre ¡Mira! Y por detrás Hermión se lo sube Al amante Rollo Mira, mientras Ron está ahí con los bebés No se da cuenta Vayamos por detrás Yo con lo que estoy sufriendo Es que Ron de repente diga Oigo ruidos Me subo para arriba Pero venga, chica Pues ir más rápido Bueno, ahora el polvo Madre mía Vamos a hacer la prueba Del test del embarazo Hermión está embarazada Y vamos a rematarlo Con un ñiquiñique En el observatorio Ron, mientras tanto Comiéndose un sándwich Que majo Salen corazones y todo El ojo del observatorio está así Os coloco Moody Uy, 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 uy Ella está embarazada Ella ya tiene náuseas Vale, vamos a hacer que los bebés crezcan ya Cinco ha crecido Primer pelirrojo Dosa ha crecido Y ha salido como hormión Mirad la parejita Otra pelirroja Os he dicho yo Que los genes Weasley Será pelirroja cuatro Otra pelirroja Venga Una ha crecido Pelirrojita Cuatro pelirrojos Y uno rubio Uy, la que están liando ya los bebés Vale, estamos aquí con Ginny Ahora mismo Ya va de parto Normal con esa barriga Hija mía Ginny está triste Ginny está incómoda Uy, así estoy yo muy cómodo, eh Os lo digo Pero claro, estoy saliendo fatal Da la luz en el hospital Y la acompaña Harry Pero chica, pero ¿Y la enfermera dónde está? Ah, ella sola se los quita Ah, vale Ahora entra la doctora Me encanta esto Me encanta como paren, eh Os lo juro A ver cuántos creéis que va a tener Va a superar a Hermión Un niño Uno Otro niño Dios En vez de dos Otro niño Tres Ah, ya está Dos chicos Pues vaya Vale, Hogwarts es precioso Y es enorme Pero los niños ¿Dónde están? Uff 50.000 plantas 50.000 salas Uno ¿Dónde estás? En la torre de Ravenclaw Tres ha crecido Eso es ¿Pelirrojo? Ay, es verdad Por Ginny Uno ha crecido Ay, es mini Harry Con gafitas y todo Uy, espérate Dios ha crecido también Muy bien Pelirrojo Por favor Es monísimo el que se parece a Harry Con las gafas Pero qué carita tiene Uy, Harry Eh Ya enseñándole trucos al niño De atravesar la cuna Porque la están atravesando Vamos entonces con Hermión A ver mientras tanto Qué puede hacer Recordemos que se acaba embarazada Y ahora lo que tiene que hacer Es que cada uno de sus hijos Sople las velas Para pues que crezcan Y que se puedan independizar E irse a tomar por un culo Uy, qué desastre han hecho los niños Venga va Primero el del sombrerito Una ha crecido Ahí tenemos la primera pelirroja Aquí viene Hermión con dos Que es como su doble Ay, qué bonita es Ella es Hermión de pequeña Uy, está de mala leche Dale abrazo Que no quiere Otras velas Venga va Ay, por favor Qué cosa más bonita esta Está de mala leche también Que se come la tarta Están todas de mala leche Porque cuando crecen Están así Otra de mala leche Mira Es el único chico A ver Un minirron También está enfadado Está enfadado Que lo pone arriba Vale chicos Él tiene un pequeño problema Vale Y es que llevaba jugando No sé deciros Cuánto rato Mucho Se me ha quedado pillado el juego La cosa es Que me ha pasado más de una vez Pero esta última vez Me ha jodido mucho Porque llevaba jugando mucho rato Ambas veces ha sido Por el castillo de Hogwarts Se me ha quedado pillado Así que voy a desplazar La familia de Harry A la casa vecina de enfrente No es Hogwarts ni nada Pero vamos a Montarnos nosotros La película de que Harry Y Ginny Pues con su fama Y su riqueza Han dicho Hogwarts Que siga siendo un colegio Nosotros nos vamos A una mansión Vale Y aquí tenemos a Ginny Vamos a hacer que Pues haga una tarta Uy Venga Ya tenemos aquí La primera tarta Con las velas Venga Ya ha crecido Va a ir como vamos Como carne envasada Vale Siguiente Mira el hermano ahí Toma Y confeti Vale Vamos a hacer que Ginny Llame ya A uno de sus amantes No quiero que siempre Estén haciendo El ñiqui ñiqui En la casa Porque es muy arriesgado Brand Se llama Brand Ay es mi favorito De todos Que rollazo Tiene vistiendo Con las botas esas Y los calcetines Escúchame Yo me he enamorado Y aparte de eso Que recordemos que De primeras Ya hubo Buen rollo Entre ellos Ay Harry 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 No Harry De fondo Harry de fondo Pero Pero Ella entra Invita a entrar Ida por bebé Ya directamente Venga va Mira Y Harry por allí Le dice Que este no es un bebé conmigo Dice Si claro que si Madre mía Seguro que la dejaba embarazada Ya seis Harry estará flipando Quien es este Y que hace aquí Y donde van Poca vergüenza Ginny Poca vergüenza Uy los calzoncillos de él De corazón Es que es romántico Uuuu Me da un miedo Estas cosas Que está ahí en la habitación Y el propio Harry En la casa Míralo abajo Viendo la tele Mira de este plano Imaginaos que de repente Sube Harry por las escaleras Pues ojalá ocurra Por mala Uuuu Que si Escúchame Si tiene uno Aún lo puede esconder por la casa Pero si tuviera muchos Todos negritos O mulatos Ya me dirás tú Harry a ver Que dice Porque Harry dirá Ginny y Hammy A ver quien es más blanco De los dos Tú o yo El amante Se pone a ver la tele Harry tiene que estar flipando Y dice Ah si No se quien eres Voy a hablar con mi mujer Compartir la noticia Que le va a decir Que está embarazada Él está flipando el rollo Pero si yo no Pues no hemos hecho nada Ah pero se alega Ahora bicho Es cosa de magia Pero para celebrarlo Un beso apasionado Está embarazada ella Mira que barriga Escúchame Esto va muy rápido Para celebrar que ella Está embarazada de otro Sin él saber que es de otro Van a hacer Niki Niki Yo soy ella Y lo hubiese hecho al revés Primero Niki Niki Y luego decirle Que estoy embarazada Pero chica Como se lo dices antes El millón se ha ido A un club A conocer a más gente Porque claro Como está junto a París Se está tomando muy en serio Esta competición Y quiere ganar a Ginny Preguntarse de soltería Muy importante Casi que tiene que haberlo preguntado Lo primero de todo O igual de repente Tiene pareja Y Y que Pone igual Ah me toca la barriga Eso es Que manera de ligar Está casado Vale Están intercambiando El teléfono Para ya sabéis Pues cuando tengo los hijos Decir Ring 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 Vente allá por mi Ahora está muy coqueta Hermión Recordemos es Muy cachonda Vamos a ver dentro De la fiesta Que nos encontramos Vemos aquí Alguien repeinado Con una chaqueta roja Que yo creo que puede estar bien Hacemos una pareja Uy así llevan mal Corazones negativos Le regalo una rosa Que nunca falla ¿Veis? Besar en las manos Intercambiar teléfonos Se ha enfadado ya Salvar situación Me encanta eso De salvar situación en los Sims Es como No estaba ligando contigo Era una broma Abrazar Él ha cerrado los ojos Cuando él ha abrazado Se enfada Se enfada Se enfada No hay feeling entre ellos Hermión Te has quedado más sola Queda una guapa Vale acabo de salir de la ducha Como veis Aquí el día va pasando Vale si resumiendo mucho Los hijos de Hermión Ya se han hecho mayores Ya se han independizado Ya se han ido a otra casa Y vuelven a estar solos Ron y Hermión Y Hermión Está ya a punto de parir A ver cuántos hijos va a tener Que no son de él Ah que va a parir ya Ah que va a parir ya Que mal rollo De haber una estudiante De Hogwarts así con el uniforme Y así de embarazada Parece que tenga flatulencias Cuántos creéis que va a tener ahora Contestar en voz alta En vuestras casas Yo digo que dos Niño Venga va pues seis Niña Ya van dos Sieta Gemelos Ah pues si Dos No pues que mierda O te ponen a las pilas O te va a ganar Ginny Me da biberón Un poquito Ay tiene el pelo como ya Que morena de cara No se parece mucho a Ron Te diré Que bonica es Que carita Y que ojos Ha cogido los ojos de Ron Ay no Que no es de Ron Y este salido Con el pelo como Por sorpresa Lleva gorro Mejor para que no se speche Ron Vamos a ver que tal va Mientras tanto La relación de Ginny y Harry Que he decidido que Ginny Va a salir de fiesta Pero un sitio Rollo VIP Uy el está muy serio A regalarle Una baldosa de celebridad Uh Haciéndonos fotos Mira el que lo acepta Le encanta Uy se enfada Que te regaló Una puta baldosa de celebridad Que eso Madre mía Primer beso Entre el segurata A lo que no se llama segurata Que si no se ofenden Uh Que beso El guapo El guapo Intercambiar teléfonos Guapo Guapo De antes Dar primer beso Uh si 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 Delante del otro Míralo Ya está llorando Ya está llorando Y ahora serán amigos los tres Es que ojalá se pudiera hacer con los tres Y que se besa con el otro Y el otro llorando Uy Aquellos famosos Este es muy famoso Le salen estrellas del cuerpo Pedir autógrafo Mira mira ya se están llevando bien Ya están hablando Ya son amigos Pedir mudarse juntos ¿Qué? A ver Haz clic en aceptar Uh Fusionar unidades Escúchame es muy pronto Cancelar Ah que él es músico Adoptar pose sexy A ver si así le conquistamos Le gusta Ofrece rosa Oh 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 La rosa Avaricioso Él la coge con ganas Dar primer beso Bah Pedir quedarse a dormir Pasar la noche Que buena idea Toma Hija arriba flipar La estoy mandando a casa A ella Que no No se ha venido con el chico Y ahora que hago Vale He tenido que cenar algo Y después de cenar Pues aquí sigo jugando Ginny se ha puesto de parto Menos mal porque la barriga esa Le iba a explotar Voy a poner una cuna por aquí Voy a poner seis por si acaso Cuatro Mmm como divergente Eh que guapo es Niño Cinco Niña Seisa Otra niña Llevamos cuatro Sieta Ocha Porque es chica Y otra nueva Que ha tenido seis Hay un negrito Muy negrito Que no pasa nada Que genera Que me encanta Que Harry Va a flipar en colores Ginny Este hijo no es mío Es pelirrojito También pelirrojo Todos son pelirrojos Aquí Harry Diciéndole a este ¿Te pareces a papá? Si supieras A ver otro Mientras tanto Vamos a Hermión Vamos a hacer que llame por teléfono A alguien Para que venga a visitarla Mientras tanto Ve a ducharte Bajo la lluvia Ahí está el hawaiano Ah que no la ve Hola Estoy aquí ¿Pero qué haces besándole ahí? Y si te pillas Ron Verás Que se da en el lote máximo Es que Ron Hijo mío Es que así No eres ni buen padre Ni buen marido Estate atento A ver Tiempo para dormir No hay Venga va A usar el test del embarazo Se ha quedado embarazada Estoy embarazada Y el Oh que bien Lo primero que hace Cuando se despide del amante Es hacer ñiqui ñiqui Con Ron Por si se queda embarazada Que ella ya sabe Que sí Que sea creíble todo Y que parezca De Ron Vale Vamos a hacer que Hermión Después de este polvo Voy a ver si conoce A más gente Porque en verdad tampoco conoce a mucha gente Hermión Venga va Que voy a ligar con este hombre de aquí Ay que está súper nerviosa Ah porque es famoso él o algo Uff Está muy mayor esta ya que se enganche y todo eh A ver a ver a ver Toma Lanzar un beso Venga va que eso le sube la fama Eso es Mejores amigos Mira Hacerse mejores amigos ¿Ves? Vamos a ver mientras tanto Ginny Uff Parece una guardería esta casa Me voy a volver loco con tantos niños ¿A qué? Yéndose por la puerta Vale Mientras los hijos van creciendo Voy a hacer que Ginny llame por teléfono Al rubio Al famoso este tan famous que era rubio Y se van ahí de viaje juntitos los dos Porque a mí en casa ya me da miedo que les pillen Vamos a ir a la isla paradisíaca esta Tomar el sol en cueros Uy Que se va Que se va el chico rubio ¿Dónde se ha ido? Ese bañador Te va a quedar marca hija mía ¿Pero dónde se ha ido el novio rubio? Que no está Firma el autógrafo Mientras tanto busco por aquí Porque es que tiene que estar el chico rubio este No es que este fan lo tienes ganado O sea que está Se ha desmayado Imagínate tu ídolo haciéndote un regalo Es un fan Le encantas A ver ¿El fan? Pero a ver Sale con una persona que desaparece Un fan se enamora de ella Y desaparece sin dar señales Vale aquí hay otro fan Este me gusta Se le ve como madurito Voy a poner una cama aquí Porque este ya lo tengo casi en el bote Bebé Si que quiere Toma A ver por lo menos la cama Es bastante ibicenco y playero ¿Se va a quedar embarazada? O no Voy a poner aquí un váter Y hacerse test Que no está en estado Quizás a la próxima Pero que no hay próxima porque este chico se va a ir Venga Ida por bebé Hola ¿Que se va? Pues no pasa nada Vamos a ir a por este Venga va Es fan también Todos son fans de ella Dar primer beso Vale Después de estar hablando un montón con él y todo eso Y ya Se quieren un montón Ida por bebé ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué les cuesta hacerlo aquí en público? ¿Qué hay de malo? En una cama que les he puesto en mitad de la playa Ahí Venga Ñiki 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 Probarte es de embarazo Ginny está embarazada Que no se me olvide quién es el padre Vale eres tú Ginny que va a llegar a casa Y el chico este se ha venido sin invitación ninguna Que bueno estás Pero que haces aquí Que si te pilla Harry Es que te mata Es que te mato Es que lo van a pillar Se están dando besos Uh Tu hijo por detrás Ah es que es el hijo de él también Mirad aquí está Harry Paseándose tranquilamente por la casa A la habitación de la niña Con dos cojones Venga va Ginny Harry 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 No 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 va a entrar No puede ser No puede ser Me he puesto Hasta nervioso Dar abrazo Venga va Ginny Arreglalo Hostia está muy enfadado Harry está muy enfadado No 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 quiere ni abrazo Ni quiere nada Profesar amor eterno No quiere Se enfada se enfada No 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 Está muy enfadado Discusiones La hija por allí Mal rollo mal rollo Esto va a ir mal Y aquí tenemos A la amante durmiendo con el hijo de Ah porque es su hijo Mientras tanto Hermión Que no se nos olvide Que ella creo que va ganando ahora En cuanto a cantidad de hijos Que va a parir Que va a parir Que va a parir Hermión si solo tienes uno Vas a perder Niño Ocho Otro niño Ya van dos Nueve Eh Diez Otro niño Once Niña Escúchame Otra niña Trece Sistidizos Bueno aquí está el amante de Rosa Que vaya vestuario más putre Es que vaya pintas tiene el viejo este Eh Que cuadro Miquiñiqui Mientras Ron se hace Ron está ahí Ron Pero que pasa que os pillan ahora todos Ahora que Hermión Que vas a decirle Que estabas haciendo el wingard de un leviosa No hace ñiquiñiqui con Ron Hermión Solucionalo Ay Ron Ay me duele mucho Lo juro Me da mucha penita Y ahora a ver como solucionamos este percal Veo muy mal final Mientras tanto se me ha ocurrido Que Ginny como es famosa Y la ha liado mucho Lo que quiere ahora es cambiar un poco de aires Va a cambiar el look Para que no la reconozcan por la calle Y le voy a poner gafas de sol Pero una de las cosas Que os voy a proponer Aquí abajo en la caja de descripción Que vosotros lo que decidáis la mayoría Yo voy a hacer Si queréis que vuelva con Harry Y que se casen Que vuelva con Harry Y que se casen Uy que bonito el pelo Pues me gusta mucho Está muy guapa eh Tiene barriguita que está embarazada No no Ah no 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 Que está embarazada claro Del del pelo afro Mientras tanto Harry Se mete en el baño Pelea pelea Porque claro Está muy enfadado De que por culpa de este Pues ahora su mujer Su chica Sería aquí de casa Con un cambio de look Y le acaba de entrar la hija Uy son enemigos ahora Y Harry está diciéndole Esta hija es mía Y el negro le dice No 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 ves que es negrita como yo Es mía Y Harry se va indignado Que mal rollo Mirad Ginny en plan Ay que lo deja De momento El final final Lo decidiréis vosotros Puede haber boda Entre ellos Pero lo que no sabíais Es que Ginny antes de irse Ha roto aguas Yo creo que del susto No puedo más Necesito parir aquí mismo Y es lo que va a hacer Antes de abandonar la casa Toma Te dejo aquí Mis nuevos niños Que no son tuyos Y los vas a tener que cuidar Mientras yo me voy Con otro look Y tú te vas a quedar con los niños Venga va Niña Dieza Once Doce Trece Ah cuatrillizos Bueno Ale 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 Le encanta que salgan así mulatillos Venga Uh negrito negrito Ahí a Harry es cuando se va a dar cuenta De decir Vale estos hijos no son míos A ver como crecen Otra con el pelito afro Ah como el padre Mira Harry que feliz es Ginny por favor Abandonas la casa Y vas a vivir tu vida en solitario A no ser que el público Decida lo contrario Ginny ha llegado a una isla Para desconectar un poco De la ruptura que acaba de pasar Lo que no sabéis es con quien se va a juntar ahora mismo Y es con Hermión Que le ha pasado en el pelo Hermión os juro que no se ha cambiado el look ni nada eh Se le ha puesto así el pelo por la cara Mira Pero si lo tiene largo Pero porque lo tiene corto Vale las dos se hacen un selfie Y las dos van a hablar de sus problemas Vamos a ver cuantas hijas tiene cada una A ver Ginny Diez Once Doce Trece Tiene Ginny Hermión Nueve Diez Once Doce Trece Empate 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 Vamos a dejarlo aquí Vale Buenos días Es el día siguiente ya Pero claro Anoche pues como no había mucha luz para grabar La historia acabó con Ginny y con Hermión Con el mismo número de hijos O sea casualidad Bu 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 Trece y trece Y acabó que justamente las dos parejas Les pillo pues teniendo relaciones con los amantes Entonces yo he decidido Cambiarles un poco el look Bueno Hermión se lo ha cambiado sola Vosotros aquí En la cajita de descripción Tienes que votar Como en WeSims Por lo mismo Como queréis que se desarrolle esta historia Pues que vuelvan con sus parejas No lo sé Aquí abajo os doy muchas opciones Para que votéis Y yo en la segunda parte Pueda seguir la historia Tal y como vosotros queráis La cosa es que de momento Hay un empate Y tienes que comentar aquí En este vídeo Quien creéis que va a ganar este reto Ginny o Hermión Y hasta aquí el vídeo este de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos dentro de unas tres semanitas Con un vídeo nuevo Voy a descansar muchísimo en Valencia Voy a recargar las pilas Y nos vemos muy prontito Vale chicos Dadle al like y compartidlo Por vuestras redes sociales Y suscribíos Uy